Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es viernes 15 de abril de 2022 y bueno, pues esta imagen que tenéis es actualmente, son las 6 de la tarde en el entrego. Parece que estamos saliendo, se nos está acabando la pandemia, que estamos saliendo de la crisis que hubo, parece que no nos afecta lo que está pasando en Ucrania, parece que no nos afecta tampoco los precios de la energía, parece que no nos afecta lo que pueda pasar con el gas que venía de Argelia y ante esta nueva realidad tenemos que enfrentarnos a esta otra. Esta otra, bueno, pues como veis, es la situación del Euribor, el Euribor es el tipo de interés que se marca para todos los países de la Unión Europea y que a la vez lleve el referente que van a utilizar los bancos, además del precio del dinero, que van a utilizar los bancos para los tipos de interés que ponen en hipotecas, en créditos y demás. Esto implica que, si bien sabéis que cuando Mario Draghi entró a ser el sheriff del Banco Central Europeo, hizo o obró una circunstancia muy favorable para que pudiésemos salir de la crisis, para que la gente no se muriese, pues de inanición, pues fue poner el Euribor en negativo, aparte de premiar a los bancos que daban dinero y castigar a los que dejaban dinero en el depósito. Bueno, pues como veis, desde 2016, del 1 de enero de 2016 hasta hoy, quizá unos días antes, hasta el 12 de abril de 2022, el Euribor estuvo negativo. Esto quiere decir que los préstamos, los créditos y las hipotecas, está bien, pues transaes o firmarcaes a un tipo de interés bajo. Pero claro, ya se encargaban las entidades financieras de decirnos que hiciésemos los tipos, las hipotecas a variable, no a fijo, porque nos decían, pues está bajando, se prevé que esté bajando, se prevé que esté bajando un montón de tiempo, y claro, si tenemos una hipoteca de 20 o 25 años, pues sí, los primeros años, los primeros 6 años está bajando, pero ya sabéis lo que está pasando. Si miráis en el canal, y rebuscáis en el canal, veréis que a lo largo de estos años, yo iba comentando estas cosas que podían pasar. Eso que implica que hoy en día, pues que las hipotecas puedan subir una cantidad media de unos 400, 500 euros o más, y eso en algunas familias, pues significa ellos una situación bastante peligrosa. Esto aquí en favor, bueno, pues favor es solo a la gente que tiene mucho dinero, y que puede permitir el que se hagan depósitos, que puedan hacer depósitos, o que puedan tener dinero, que puedan tener rentas, que puedan jugar con ellos en los mercados financieros. El resto de las personas lo vamos a pasar mal, todos los que sobre todo tengan familias grandes y que tengan hipotecas y demás. Esta es la situación, bueno, pues que se imbrica con lo que os decía antes de la subida de los precios de los carburantes, de la energía y de todas estas circunstancias. O sea que, como se suele decir, éramos pocos y parió la abuela. Por eso se necesita una política económica a nivel internacional, que de una vez coja el toro por los cuernos y que intente, bueno, pues vislumbrar medidas y horizontes que sirvan para el 99% de la población, que somos la gente normal de la calle. Retomando un poquitín, bueno, pues esto, de lo que Marx y Engels escribieron en el Manifesto Comunista, como os digo, nunca dijeron que había que matar a ningún capitalista, sino que el capitalismo se iba a suicidar el mismo, que iba al propio sistema a acabar con el modelo. No sabemos lo que vendrá después, pero metemos circunstancias muy difíciles para la población, sobre todo cuando los grandes poderes del club están haciendo lo que os da la gana. Como siempre, gracias por vuestra presencia, podéis hacer con el vídeo lo que queráis porque va como licencia creativa. Solo deciros una cosa, que generalmente digo en las clases, la gente cree que un crédito y un préstamo y lo mismo, y distinto, ¿no? Si yo pido un préstamo y me ponen un tipo de interés del 10%, sea fijo o sea variable, si es variable vais subiendo con el tiempo, en este caso, a partir de ahora, voy a tener que pagar, si pido un préstamo, el 10% por el total del dinero que haya pedido. En cambio, si pido un crédito y una línea de crédito, solo por la cantidad de dinero que utilice de ese dinero que pedís. Por ejemplo, en el primero de los casos, pido un préstamo de 100.000 euros, voy a tener que pagar el 10% de esos 100.000 euros. Si pido una línea de crédito o un crédito, si de esos 100.000 euros solo utilice 80.000, solo voy a pagar el 10% por esos 80.000 euros. Los demás van a quedar ahí y yo no los utilice. Lo dicho, hasta la próxima y nos vemos.